Asalto de Navidad Eso fue todo, oye papá Asalto de Navidad Ay, ya nos vamos, ya nos vamos Asalto de Navidad Hasta la próxima mamá Asalto de Navidad Asalto, asalto en Navidad Asalto de Navidad Ay, que rico, que rico, que rico Y lo alonso, y lo alonso Ay, así, así, así Memoaje Maquinaria, maquinaria Asalto de Navidad Asalto de Navidad Ay, cuantos vienen, cuantos van Asalto de Navidad Ay, ay, cintura, 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 cintura Asalto de Navidad Ay, boza, 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 boza Asalto de Navidad Asalto, asalto en Navidad Asalto de Navidad Ay, cuantos vienen, cuantos van Asalto de Navidad Ya no vamos camarada, asalto de navidad